Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya muy bien conocen aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles y como es habitual, se cuenta con nosotros alguien del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería, en este caso su portavoz Adriana Valverde. Adriana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Igualmente. Además, siempre que ya tenemos un pleno, habitualmente al mes sueles venir para analizar un poco qué es lo que aconteció en ese pleno. Un pleno que se celebró el pasado sábado, algo atípico, que no se celebra un pleno en sábado. Pero dos puntos importantes. Por un lado, la modificación de la ordenanza de subvenciones, por otro lado, el catálogo de edificios protegidos. Modificación de ordenanza de subvenciones. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ha tenido que llegar una nueva persona a la intervención general para que ahora ya se ponga en marcha por mecanismo de control que pueda hacer un reparto justo, equitativo, de todo el dinero público. Hasta ahora las subvenciones se estaban dando de una manera arbitraria. Se daban a través de convenios con los colectivos, con las asociaciones y, bueno, la interventora que ha llegado ha llegado ahora con otro criterio donde, bueno, exige que haya una transparencia, exige que haya una concurrencia, exige que haya un seguimiento del dinero público y, sobre todo, que se justifique para aquello por lo que se presentó y se aprobó ese proyecto. En definitiva, lo que viene a poner sobre la mesa es que ahora el Partido Popular y el alcalde tenga que hacer aquello que no ha hecho hasta ahora. Y es, pues, velar por el buen uso del dinero público y que haya esa concurrencia competitiva. No puede ser que el dinero se haya estado dando de una manera, como decía, arbitraria, primando, pues, aquellos colectivos que, donde aparecieron, pues, bueno, como presidentes o como responsables de esas asociaciones, pues, personas que van en las listas del Partido Popular. Nuestros, los colectivos, las asociaciones de nuestra ciudad se buscan la vida para poder llevar a cabo sus proyectos y hacer sus actividades, van desde rifas, desde cuotas que pagan los asociados o se buscan la vida haciendo acciones o actividades para tener dinero, para poder desarrollar esas acciones y esos proyectos que quieren llevar a cabo, ¿no? Y, bueno, es bueno que el ayuntamiento esté ahí, es bueno que se le apoye, que se le dé desde el dinero público, pero también es bueno de que se haga con un criterio de proporcionalidad y de justicia social. Y, lógicamente, está muy bien lo que ha venido a poner sobre la mesa ahora la nueva interventora, que se exija que haya esa transparencia, que se establezca que ese sistema, pues, sea un sistema justo y que llegue a todos los colectivos en una concurrencia competitiva. El hecho de que la propia portavoz del equipo de gobierno y concejala de presidencia, María Vázquez, asegurara que tan solo era incluir mejoras en las bases de las convocatorias de subvenciones para puntualizar el trámite de audiencia, que la solicitud de los solicitantes no tengan deudas con el ayuntamiento, reducción en el tiempo de plazo máximo de rendición de justificación, agilizando el procedimiento. Y porque, claro, todas estas dudas que dice que sembraron, sembraba en este caso en el Pleno, sobre esta modificación, dice que rayan la ridiculez y todo radica en el nerviosismo que hay, porque estamos en pre-campaña, en campaña electoral. Yo creo que la portavoz, en este caso, del Partido Popular, cuando no tiene argumentos políticos de peso, sale por pertenera, ¿no?, como se suele decir. Vamos a ver, es evidente que la interventora es una profesional, es una funcionaria de alto nivel y que ha venido a analizar y a trabajar en el Ayuntamiento de Almería. Y, lógicamente, se está encontrando, porque hay muchos temas que tiene que poner en orden. Concretamente, el tema de las subvenciones, ella lo que ha venido a exigir es que se cumpla con la ley de subvenciones y ha marcado una serie de pautas que son de obligado cumplimiento. El dinero público hay que hacerlo con arreglo a la ley, la distribución o el uso del dinero. Y es cierto que se estaba dando dinero público a asociaciones, a colectivos, sin que hubiese una concurrencia competitiva. Y se hacía de una manera arbitraria. Simplemente con firmar un convenio ya se estaba autorizando ese dinero, el pago de ese dinero, esas subvenciones. Y es lógico, estamos hablando del dinero de todos, porque se hagan de la mejor forma posible y que la interventora viene a exigir que se cumpla con la normativa que hay vigente. Y esas son las modificaciones que ha introducido en la ordenanza de subvenciones. No es porque estemos nerviosos. Es que hay evidencias y hechos constatables de que se ha estado haciendo de una manera arbitraria. Y la cuestión está ahí en los presupuestos. Este año creo que en torno a 1.200.000 euros, lo que estaban disponibles para, a través de convenios, hacerlo llegar a las asociaciones. Y bueno, la interventora ha dicho, ojo, ese dinero hay que repartirlo, pero con equidad, con justicia. Y además que si tiene que haber café para todos, pero que sea café con obligaciones y con compromisos. No puede ser aquí barra libre para que se haga desde el equipo de gobierno lo que se le antoje. No se puede gestionar el dinero público ni el ayuntamiento como si fuese el cortijo de otro. Otro de los asuntos es el nuevo catálogo de edificios protegidos. Arquitectura religiosa, obra de ingeniería civil, para esa nueva ampliación de ese catálogo de edificios de espacios protegidos. Una inclusión de 30 edificios más a este catálogo. Y el ayuntamiento asegura que trabaja también una tercera ampliación de este documento, con el objetivo de incorporar al mismo otros 11 más, otros 11 inmuebles. Pero el Partido Socialista se abstuvo. Sí, nos abstuvimos porque el alcalde ha tenido aquí una oportunidad de oro para reconducir el tema y la cuestión de la Plaza de Vieja y el Pingurucho y los árboles. En esta ampliación del catálogo ha habido una asociación, que ha sido la asociación del Bicentenario del Pingurucho, de los Colorado, donde ha pedido que ese elemento también se incorpore al catálogo, porque además tiene valores arquitectónicos tanto o más que otros que están incluidos en el catálogo, como por ejemplo lo que son los accesos a los refugios de la guerra civil, que están entrando en el catálogo, o el edificio del antiguo juzgado. Claro, lógicamente, el Pingurucho también merecería estar en el catálogo. Y esa alegación que presentaba ha sido desestimada. Las causas o las excusas que dan, porque son excusas que dan desde el área, es que no correspondía, no era el momento. Se decía que no es objeto de esta modificación incluir un elemento escultórico ajeno al criterio que se ha tenido para la selección de los inmuebles, considerado que esta innovación, dado que entonces sería oportuno analizar otra serie de elementos que por su interés también sean merecedores, de ser incluidos en catálogos, edificios y espacios. Eso nos parece una excusa absurda totalmente, porque estamos hablando de un catálogo de edificios y de entornos. Y el entorno de la Plaza Vieja es un entorno, como le decía, que tiene un valor arquitectónico y también otro tipo de valores. Aquí, si el alcalde hubiese sido un poco más receptivo, hubiese reconducido la problemática que ha habido y las quejas que han planteado diferentes colectivos para la remodelación que se quería hacer de la Plaza Vieja. ¿Va a tener que llegar un juzgado o va a tener que llegar, como ha hecho a través de su resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, poner orden a la cuestión de quitar los árboles de la Plaza Vieja y quitar los pinguruchos? Nosotros confiamos en que haya un pronunciamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la cuestión del pingurucho, pero podría haber sido mucho más hábil, políticamente más listo, y haber reconducido esa cuestión y haber visto que en su momento esa falta de participación que hubo en la toma de decisiones de la remodelación de la plaza, pues bueno, porque ahora podría haber escuchado a los vecinos y a estas plataformas que defienden la permanencia en la plaza tanto del pingurucho como de los árboles. Pero bueno, aquí se ha preferido pasarse por alto, gestionar con el orden y mando que se caracteriza el equipo de gobierno y el alcalde y no atender esa alegación que perfectamente podía haber tenido cabida. Y que al final, pues yo espero y confío que sea, como decía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que ponga orden y coherencia. Parece ser que ya está viendo el equipo de gobierno también por las manifestaciones que se han hecho en prensa están reconduciendo un poco lo que es el proyecto de remodelación de la plaza. Bueno, lo lamentable de esto es que se ha perdido muchísimo tiempo porque hemos tenido que esperar a que se pronuncie desde el Tribunal Superior de Justicia y que estamos perdiendo mucho tiempo para esa remodelación. Con el tema de la inclusión o no de este monumento, en este caso, en este catálogo la concejal lamentaba y lamenta en este caso que el Partido Socialista pues antepongan causas políticas o siglas en detrimento del interés general. Es absurdo. Si escuchase a los vecinos más si el alcalde, no fuese un alcalde ausente sino que estuviese presente en la problemática de la ciudad vería que esto no es una cuestión de manifestación política del grupo socialista. No, son demandas y reivindicaciones de los vecinos del casco histórico y de movimientos que hay que defiende el estado de la plaza con sus árboles y con el pingurucho porque es emblemático en una zona de nuestra ciudad unas características singulares y que los vecinos quieren que se mantengan esos elementos ahí. Como el Partido Popular se presentó con el programa electoral venía ese este y la mayoría de los almerienses. Sí, la mayoría pero no todos. No todos. Entonces hay una gran población que viven en el casco histórico que no se ha manifestado ni votó al Partido Popular igual no votó ni siquiera al Partido Socialista y que reivindican que ese entorno pues se mantenga por lo menos con los árboles y con el pingurucho porque es verdad y a la prueba está estamos viendo como ahora con los diestos de calor por el final los árboles los árboles son muy necesarios en esa plaza imagínense esa plaza con un aspecto castellana diáfana totalmente y sin sombras aquí en Almería pues como lo pasaríamos no podríamos ir a la plaza en la época de verano por lo menos en las horas con más sol o con más sol a media mañana a media mañana a 12 de la tarde lo que pasa es que como decía tenemos un alcalde ausente con todas sus responsabilidades políticas en Sevilla y en Madrid y lógicamente está ajeno a la problemática de la ciudad y a la problemática de los vecinos nada más que destacar del pleno luego se celebró como siempre el sorteo de presidentes vocales para las próximas elecciones del 19 de junio que ahora hablaremos también al final de la entrevista pero por terminar con temas asuntos municipales importante también bueno una crítica porque sorprende también porque han salido por parte del Ayuntamiento de Almería una serie de para las escuelas de verano una serie de plazas 20 plazas para las escuelas de verano algo que consideráis desde el Partido Socialista ridículo bueno es ridículo y irrisorio porque tenemos un censo de una población de 0 a 12 años entre 13.000 o 15.000 personas creo que son 13.500 exactamente un censo un censo de población lógicamente para las familias que trabajan hoy día todas las familias todos los padres y las madres trabajamos los dos pues es un problema cuando los niños tienen vacaciones escolares y que un ayuntamiento como Almería que solamente saque 20 plazas para la escuela de verano no me diga que en una población de 200.000 habitantes no es ridículo irrisorio sobre todo cuando es un ayuntamiento que presume de haberse ahorrado de tener dinero en las arcas municipales porque el año pasado se cerró el ejercicio económico con 31 millones de euros efectivamente con 31 millones de euros mire si no tiene ahí el alcalde para poner y sacar más oferta de plazas de la escuela de verano y además otra cuestión más que hace que no todo el mundo pueda acceder a esas plazas es que son 20 plazas pero solamente para la usuaria de los centros de la mujer o sea que una madre que trabaje y que no sea usuaria del centro de mujer no podrá llevar a su hijo a esa escuela de verano con lo cual creemos que no ya que es insuficiente sino que es irrisorio y es una tomadura de pelo ¿Habéis pedido al equipo de gobierno que dé explicación de esta situación? Sí, hemos pedido explicaciones y sobre todo hicimos una propuesta en el consejo de infancia para el plan de infancia y adolescencia donde pedíamos que se ampliase el número de plazas y se hiciese más oferta para la escuela de verano pero bueno no nos han hecho ni caso y esto es una prueba más del desconocimiento que tiene el alcalde la ausencia que tiene el alcalde en nuestras ciudades que no conoce de primera manú con la problemática que tienen las familias ahora cuando llegan las vacaciones escolares Otro asunto por la nota que hemos recibido en la jornada de hoy desde el Partido Socialista pues esos 128.000 euros destinados a la dependencia que el ayuntamiento también tiene que devolver Sí, llama mucho la atención como hay una lista de espera de usuarios de la dependencia que están pendientes de que desde el ayuntamiento se emitan los informes del pie y que vemos como ha habido acuerdos en la Junta de Gobierno para devolver a la Junta de Andalucía el dinero que había venido para reforzar el personal para esa área Entonces, vamos no solamente que el ayuntamiento no cumple con su trabajo sino o pone dinero sino que encima el dinero que llega de otras administraciones para contratar personal pues que lo devuelva No me diga usted que eso es una buena gestión Creo que falta sensibilidad por parte del equipo de gobierno porque estamos hablando de personas que solicitan las dependencias que son personas mayores que necesitan de ese servicio y que bueno ahora mismo tienen ahí más de dos años de lista de espera pendiente de resolver y que desde la Junta de Andalucía no se le puede prestar ese servicio porque desde el ayuntamiento no se han hecho todavía los informes y eso es por falta de personal porque necesitan personal en esa área y no la están contratando y se le da dinero de otras administraciones y lo que hace es devolverlo aquí falta gestión Este alcalde siempre lo hemos denunciado concesiona no gestiona y por tanto aquellas cuestiones que tienen que hacer desde los propios ayuntamientos desde las propias áreas pues bueno no tiene esa visión de dotar con más personal y esas áreas que tienen que llevar a cabo esos trabajos ¿no? Como es habitual cada vez que estás con nosotros hablamos de algún barrio que habéis visitado recientemente el último barrio que habéis visto el barrio de Alquía habéis tenido la oportunidad de hablar con los vecinos ¿qué es lo que el sentir que habéis notado? el barrio de Alquía ahora mismo es lamentable siempre ha tenido nuestros barrios en la ciudad sobre todo el extra radio ha estado abandonado pero ahora no ya es que está abandonado es que ahora es una situación de desesperación de los propios vecinos nos trasladan aparte del abandono de mantenimiento de limpieza y de zonas verdes de jardines y demás es que su ciudad por todo sitio bicho porque hay bicho porque claro si no hay una fumigación no hay una poda y no hay un mantenimiento de esos espacios pues lo acumulan acumulan la rata y acumulan los esto lo diría los mosquitos los mosquitos hay plagas tanto en el Cabo de Gata como en el Alquían como en Rata Mar es terrible la cantidad de mosquitos que hay y bueno ahora en el Alquían se está llevando a cabo una serie de obras de remodelación del entorno del Parque de los Pinos y del Parque de la Plaza de la Iglesia y aquello está parado está abandonado o sea ahora mismo es que es intransitable como está aquella zona los vecinos se sienten abandonados abandonados por parte del Ayuntamiento abandonados por parte del Alcalde y nos dan esas muchísimas quejas y están muy enfadados con todos los grupos políticos de verdad pero ese es el sentir habitual generalizado nosotros les hemos llevado también información de que cómo se están haciendo esas obras las obras que se están llevando a cabo en el entorno del Parque de los Pinos y de la plaza de la iglesia eso es un dinero de fondo europeo aquí el Ayuntamiento pone cero euros el fondo europeo el 80% y el resto del 20% lo pone diputación por lo tanto creo que desde el Ayuntamiento ya que no tiene coste la ejecución de esa obra si podría meter parte de ese dinero de esos 31 millones que les subió el año pasado en reforzar los servicios de mantenimiento de limpieza o que aprovechen los planes de empleo cuando lo ofrece la Junta que también tenemos la experiencia de haber devuelto más de 3 millones de euros para contratar nuestros parados para que vayan y que hagan una labor de mantenimiento a fondo en profundidad o que se exijan a la empresa concesionaria pues que se fumigue se pode se limpie y se mantenga ese barrio de la ciudad que es también parte de Almería no puede ser porque esté a unos kilómetros del centro que esté de la manera que está de abandonado hay imágenes que de verdad que no es que haya una semana que no se ha podado ni se ha limpiado los jardines no, no es que eso es de estar meses y meses y años y las obras están paralizadas los vecinos nos lo trasladan hasta que yo todo como si había pasado un terremoto con todo por medio y bueno queremos saber qué es lo que está pasando porque se paralizan las obras son obras que está llevando a cabo como decía la diputación con fondos europeos y creo que desde el ayuntamiento se debería de pedir explicaciones y exigir a la propia diputación pues que meta premura en terminar esa obra y también que el ayuntamiento pues que haga cumplir los contratos de esas concesiones que tiene tanto de recogida de limpieza como de parques y jardines como la fumigación porque todo está concesionado y falta supervisión por parte del equipo de gobierno y es lo que le decía eso es muestra y prueba evidente de que el alcalde está ausente de la ciudad y ahí están los problemas la última en este caso Adriana con la situación de lo que nos acontece la próxima semana el próximo viernes comienza una nueva campaña electoral en este caso a las autonómicas 19 de junio con qué fuerza comienza el partido socialista esta campaña electoral con toda la fuerza y con toda la credibilidad que nos da el llevar un candidato que sabe lo que es la gestión del dinero público que está en la defensa de lo público y no de hacer negocios como se ha estado haciéndolo hasta ahora el partido popular con Moreno Bonilla al frente se ha pedido desde el partido desde el PSOE que hubiese pues esos debates esos encuentros entre los distintos candidatos y aquí pues parece ser que Moreno Bonilla está ocultando hasta la sigla de su propio partido y que está huyendo de esa de esa confrontación de proyectos y de programas lógicamente aquí el balance que tenemos los almerienses centrándonos en la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía en nuestra ciudad es un balance muy negativo es deficitario tenemos si tenemos lo que es el materno infantil es porque estaba ya más del 90% ya ejecutado y lo único que ha llegado el partido popular ha sido a cortar la cinta pero ahí tenemos carencias nos cerraron en el hospital de la Cruz Roja en plena pandemia el acceso de la zona norte de la conexión con la AN92 está sin hacer en la ciudad compromisos con viviendas para la chanca y la zona del puche sin ejecutar el centro de especialidades que ahí estaba ya prácticamente ese proyecto el PSOE cuando salió hace tres años y medio de la Junta lo dejó prácticamente la licitación paralizaron todo y ahí está no tenemos el centro de consulta externa de especialidades médicas no tenemos el famoso PETAC que lo íbamos a tener sean máquinas para detectar los problemas de cáncer siguen habiendo los pacientes tienen que desplazarse a Granada y si hablamos en tema del fomento de empleo para los jóvenes cero es más ha habido dinero que ha venido del estado del gobierno de España a Andalucía para el fomento del empleo de las jóvenes más de 500 millones de euros han devuelto porque han sido incapaces de ejecutar ahí está la gestión que ha hecho Moremos y también de los fondos que ha llegado para las pymes para las pequeñas empresas para los autónomos también han sido incapaces de ejecutarlos y han devuelto en torno a 400 millones de euros por tanto hablamos de gestión gestión en Almería ha sido como les decía muy muy deficitaria si hablamos de colegios en tema de la educación ahí estamos desde 2019 se iba a hacer aquí en Retamar un colegio público hoy o ayer salió el ayuntamiento diciendo que cedían los suelos a la Junta la Junta necesita ahora cinco años para desarrollar y hacer esos colegios por tanto el padre que tenga hijos en edad escolar que tenga que ir al colegio aquí pues bueno pues se irá yendo a las caracolas o tendrá que llevárselo a otro sitio el instituto de la cañada igual ahí está sin instituto de la cañada y los vecinos llevan mucho tiempo demandando un instituto en la cañada o en la vega de acá un colegio o en la goleta o sea que hay muchas actuaciones muchos compromisos que tenía la Junta de Andalucía aquí en nuestra ciudad y que Moreno Bonilla no lo ha hecho si ha habido muchos anuncios mucho bombos mucho humo pero poca realidad y por tanto ahí está la cartera ese balance que tiene que poner sobre la mesa ahora el Partido Popular de la gestión que ha hecho la Junta y como les decía no quieren confrontar no quieren que se ponga de manifiesto un proyecto y otro para el proyecto socialista y el proyecto del Partido Popular porque no tienen no han hecho absolutamente nada en los tres años y medio si atendemos la encuesta el Partido Popular rozando pero tendría que gobernar con Vox aunque ya Moreno Bonilla ha dicho que si se tienen que repetir las elecciones que se repitan vale vamos a ver cuando llegue y de luego están muy cómodos en el modelo que se están llevando a cabo en Castilla y León parece que el modelo quiere exportarlo y traerlo aquí a Andalucía de hecho a mí no me extraña nada que lo tenga ya todo bajo cuerda lo tenga ya encerrado y que aquí uno va a ser presidente y la otra va a ser vicepresidenta o a la inversa pero lo que sí es evidente que el Partido Popular se presenta a estas elecciones sin tener los deberes hechos y incumpliendo los compromisos que se habían adquirido por lo menos con los almerienses Adriana Valverde portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí muchísimas gracias a ustedes como siempre por darnos la oportunidad de venir los miércoles a poder poner nuestra opinión sobre la mesa muchísimas gracias y buenas noches gracias a ustedes pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche gracias a todos los más y que nos queda desearles y que nos queda desearles que nos queda desearles con nosotros no saludo